Hola a todos los amigos de YouTube Bueno pues en esta ocasión vamos a ver como instalar un fondo de escritorio animado Más bien un video como fondo de escritorio Como pueden estar viendo, este video se llama algo tren Y bueno pues es un recorrido de un tren como pueden ver Y vamos a ver como instalarlo Ok, como en ocasiones anteriores Bueno los comandos y la entrada original se encuentran en mi blog En el cual les dejaré el link del mismo en la descripción del video Para que puedan acceder a él y bueno Adquirir los comandos para poder usarlos Ok, así que empecemos La aplicación se llama ADEX La cual su contracción viene de Animatec Desktop Y bueno pues esta aplicación es la que nos va a servir para poder tener nuestro fondo de escritorio Con un video Primero empezaremos por instalar una aplicación llamada Zenity La cual nos será de suma importancia para poder tener ese fondo de escritorio Así que copiamos lo que es el comando de mi blog O lo pueden escribir directamente Es sudo aptitude install sanity Ok, para ello vamos a abrir una terminal Aquí ya tengo abierta la terminal Y vamos a pegar el comando Damos a aceptar Esperamos a que nos pide nuestro password Lo introducimos Damos enter Y bueno a mi me parecerá que ya lo tengo instalado Y que no es necesario actualizar y demás cosas Pero a ustedes les dirá que si lo quieren instalar Y pues obvio si lo quieren pues le ponen que si Lo instalan Y bueno ya seguido de ello Van de nuevo a lo que es mi blog Y ahora van a escoger una de estas dos páginas La primera que pongo es la sección de descargas De lo que es el script de Animatec Desktop Y la otra es la descarga directa del programa Ok, la primera La primera contiene lo que es la descripción y demás cosas Y bueno también contiene lo que es la descarga original Que es la de Debian Original Adex 18-Genom Es esta la primera Y bueno contiene las demás descargas Que son nueve Los cuales son paquetes de videos que podemos utilizar con esta aplicación Ok, todos están hosteados en Megaplot Los pueden descargar, aquí ponen lo que es el código Le ponen descargar archivo y lo descargan Todos los que dicen videos Adex 1, 2, 3, 4, 5, así Estos son opcionales Pero el que si es importante descargar es el primero Que dice Debian Ese si es importante descargarlo Así que ponemos aquí lo que es este texto y lo descargamos Seguido de ello Terminando la descarga Nos dirigiremos a nuestra carpeta donde tengamos nuestras descargas O donde hayamos puesto el archivo En mi caso es en la carpeta de descargas Ok, aquí está Y este es el archivo que se descarga Adex-0.18.tar.gz Y bueno lo que tendrán que hacer es Clic derecho sobre el archivo Extraer aquí Clican extraer aquí Y les va a crear una carpeta llamada Adex-0.18 Que es esta que yo ya tengo aquí Lo que harán es Abrir la carpeta Y posicionarse dentro de ella Ahora aquí hay algo que Será opcional Bueno, más que opcional Será de elegir Según las capacidades Y las necesidades de nuestro ordenador Vamos a instalar uno de estos dos paquetes Con la extensión .dev Hay uno que Tiene el número 64 al último Y ese es el que Está disponible para procesadores de 64 bits Y el otro que no tiene ningún número Es el que Es para procesadores de 32 bits Así que según Como sea nuestro procesador Será el que instalaremos Yo en mi caso Instalaré el de 32 bits Así que doy doble clic Sobre el paquete Y espero que me salga Lo que es el instalador De paquetes Con extensión .dev Aquí ya está Ya ha aparecido Y bueno, espero A que cargue la ventana Lo del paquete Que deben de escoger Es según El procesador de cada uno También si conocen El Ubuntu que tienen Si es de 32 o de 64 bits Pues le será más fácil Elegir el paquete Yo como sé que Mi Ubuntu y mi procesador Son de 32 bits Pues escojo el de 32 bits Vamos a esperar un momento más Aquí a ustedes Les aparecerá Lo que es El texto De instalar el paquete Y bueno Eso es lo que harán Instalar el paquete Este Para que Les sea útil El programa Aquí me aparece A mi reinstalar el paquete Debido a que Yo lo he instalado anteriormente Y bueno A ustedes les aparecerá Instalar el paquete Le dan click Y bueno Esperan a que se instale Completamente Y después de ello Ya pueden cerrar Lo que es la ventana Cierra la ventana Y ahora lo que vamos a hacer Es ejecutar Este Este archivo Que se llama Agiondex.installer Aquí está Hacemos doble click Sobre él Nos aparecerá Una ventana como esta De la manera que queremos Ejecutar el contenido Del archivo Daremos Ejecutar en un terminal Damos click Sobre el botón Ejecutar en un terminal Y esperamos a que Se ejecute Para ello Aquí ha salido Una terminal Y seguido De haber salido La terminal Nos saldrá Esta ventana Donde de nuevo Tendremos que escoger La arquitectura De nuestro procesador Y en esta ocasión El idioma también En mi caso Pues yo ya sé Que mi procesador Es de 32 bits Y que quiero Que el programa Este en español Así que Clicaré Esta de en medio Si ustedes Lo quieren en inglés Pues escogen Cualquiera de estas dos O el de 64 bits Dependiendo Si lo quieren desinstalar Ya lo tienen instalado O si se quieren salir Del programa Yo voy a escoger Esta opción Y darle a aceptar Esperamos a que Trabaje la terminal Por lo general Por lo general Se abrirá Otra terminal Aparte de la que Están corriendo El programa Donde nos pedirá Nuestro password Aquí como pueden ver Me dice Password for Irving Así que Lo introduzco Y le doy Enter Para instalar Todos los paquetes Aquí lo pide De nuevo Así que lo vuelvo A poner Le doy Enter Esperamos Ya Ha terminado Aquí Ya ha terminado Lo que es el programa Como ven Se ha cerrado Automáticamente Si no se llega A cerrar Automáticamente Simplemente Ustedes darán Aquí en aceptar Aunque diga Copiando archivos Espere por favor Pero si ya está Esta barra Hacia el tope Ya podrán dar A aceptar Vamos a aceptar Esperamos A que salga Este mensaje De todas las actualizaciones Están terminadas Otra vez Aceptar Y bueno Ahora si ya está listo Ahora como ustedes Tendrán Un wallpaper Común Pues Voy a Activarlo yo también Como un wallpaper Común Aquí yo tengo Mi wallpaper Normal Sin movimiento Ni nada Y bueno Lo que haré Es clic derecho Sobre el escritorio Ir a Scripts A Dex Y escoger Aquí el que viene Por defecto Que es Ciudad Atómica Doy a aceptar Saldrá este mensaje Le doy a aceptar Y como ven Aquí ya está el video Si ustedes desean Escoger otro video Que tengan O que hayan descargado Se van de nuevo A Dex Escogen Your Video Dan a aceptar Esperan a que cargue Esta lista Y buscan Donde tengan Los videos En mi caso Es en la carpeta V.A Dex Y bueno En esta ocasión Voy a escoger Cualquiera de estos Voy a escoger El de tren Aceptar Clico aceptar En el mensaje Y bueno Ya tengo lo que es Mi wallpaper En video Y bueno Pues eso es todo Recuerden que Los comandos Y la entrada original Se encuentra en Irvingprog.wordpress.com Y bueno Muchas gracias Por ver el tutorial Y chao